El gobierno, cambia, llevamos bien, ahora mismo vamos bien mal, vamos bien mal, vamos bien mal porque hay un desequilibrio, porque ya saben que se está cobrando 7% por cada uno de los costos, y el pan pesado y todo, y al campesino no se le ayuda, no se le da una ayuda, porque a los campesinos se les esperen, sino que solamente se ayudan a los grandes, a los pequeños no le dan ayuda, mucha gente dice que estamos bien, y yo considero que sí, es verdad que hay algunos que están bien, pero ellos son los que están bien, pero el resto de país estamos mal. Así que yo le pido a usted que como candidato a la presidencia, usted se preocupe con nosotros los campesinos, porque nosotros los campesinos somos más, y nosotros necesitamos un presidente que nos responda, que sea torrijista y que sea de verdad. Eso es lo que me entendí, muchas gracias.